El tema de la fabricación de alcoholes de manera artesanal, que en estos días se ha puesto de moda con lo del cleren contaminado, pero que popularmente puede llamarse pitrinche, triculí, tapa floja, 100% y 10 mil nombres, cañaña. Yo me senté ayer a buscar todos los nombres de esos alcoholes que se producen tradicionalmente aquí en la República Dominicana. Y tenemos como invitado a Publio Camilo López, coordinador del Reglamento Técnico de Indocal. Mire, sería bueno empezar este diálogo diferenciándole a la gente los alcoholes, porque la gente está hablando muchísima cácara de esto, de lo otro, y no entiende la diferencia que hay entre un alcohol y otro. ¿Para qué sirve un alcohol y para qué sirve otro alcohol? Vamos a empezar por ahí. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, cuando mencionaste varios nombres. Aquí dicen cleren, en Haití dicen clairín, en Centroamérica le dicen guaro, guarón, tiene diferentes nombres. Sí, guaro es muy común en toda el área de Centroamérica. Exactamente. Entonces, el cleren no es más que una destilación de jugos o melazas de la caña de azúcar, sin ningún control de las temperaturas, para separar los diferentes alcoholes que se obtienen. En la primera destilación, cuando empieza la destilación, a 64.5 grados centígrados, es que destila el metanol, que es el alcohol más liviano. Bueno, déjeme, vamos a ver si encontramos un dibujo de destilación, para que la gente entienda que es lo que usted está diciendo, que yo siento que la gente ve esos tanques y cree que eso es, no entiende el proceso de destilación. La destilación consiste en someter una sustancia líquida a un proceso de calentamiento. Se producen vapores y entonces, mediante ese sistema de producción de vapores, a diferentes temperaturas se pueden ir separando las diferentes componentes que tenga esa masa líquida. Como les decía, el fermentado de jugos o mieles de la caña de azúcar, mezclado con agua, se destilan, y el primer componente que sale es el metanol a 64.5 grados centígrados. Es el alcohol más liviano de todo, y por eso sale. Y ese grado, ese alcohol que sale a 64.5 grados centígrados, debe separarse y no consumirse porque es altamente tóxico. Es lo que se llama en la industria licorera, cabeza, porque es el que primero sale. Entonces, el que estuviera destilando, tendría que tener un control de qué cantidad de alcohol de ese metanol sale para botarlo. Sí, lo que pase de 64.5, él debe separarlo, eliminarlo totalmente. Entonces, el segundo alcohol que sale es a 78.2 grados centígrados, que es el alcohol etílico, el que está admitido para consumo humano. Alcohol etílico, etanol, es el que está admitido para consumo humano. O sea, que el organismo puede asimilarlo, digerirlo y eliminar gran parte por vía del sistema urinario. Ese es el alcohol que se puede consumir. Lo que pasa de 78.2 grados centígrados, ya viene lo que se denominan los alcoholes pesados, el propanol, el butanol, el pentanol. Esos también deben ser totalmente eliminados. Y a esos alcoholes pesados, que salen después de 78.2 grados centígrados, es lo que se le llama cola. En un proceso de destilación. En un proceso de destilación. Pero, ¿estas destilaciones artesanales tienen la posibilidad de determinar esas variables de temperatura? Solamente si tienen termómetros adecuadamente calibrados. No creo. Solamente si tienen equipos de destilación adecuados. Porque un equipo de destilación es sencillamente un tanque donde se calienta la mezcla fermentada. Un serpentín para enfriar esos vapores y convertirlos a líquidos. Miren, pongan la tableta que yo busqué una imagen de, ahí está, de un alambique americano. Un alambique. Pero que son sistemas muy rudimentarios de destilación. Pero, entonces, estos tipos de alcoholes que se obtienen a diferentes temperaturas, aún, 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 con los controles de temperaturas adecuados. Si el grado de destilación para obtener el alcohol etílico, que es que está admitido para consumo humano, no se destilan a cierto grado alto de destilación, retienen pequeñas porciones de metanol, de alcohol espesado, y un compuesto aún más peligroso y tóxico que el metanol, que se llama el fulfural, hidroximetilfulfural. ¿Qué es lo que se produce en las romanas? O sea, el fulfural es un compuesto que se utiliza, un compuesto químico, es un aldeído, no es un alcohol. Es lo que se utiliza para la elaboración de estos materiales que llaman foan, blanco. Es el disorbente que se utiliza para elaborar esos foans. O sea, tiene un uso de carácter industrial, y más bien se obtiene a través del proceso de la cachaza de la caña de azúcar, o sea, de la paja que queda después de la extracción de los jugos de la caña de azúcar. Profesor, cuando uno ve todas estas muertes, y el diagnóstico que da el Ministerio de Salud Pública, es que la intoxicación se produjo por el consumo de metanol, es la información oficial que hay. Entonces, habría que pensar que estas destilaciones clandestinas no están separando, o la primera destilación, o simplemente no saben que hay que separarla. Entonces, eventualmente, incluso puede suceder errores en esa destilación adicionales. Por ejemplo, si se fermenta un jugo o una melaza de caña de azúcar, primero viene la fermentación alcohólica, pero después se produce una fermentación acética, o sea, se produce ácido acético, en esa fermentación. Entonces, cuando viene la destilación, ya empieza no solamente a producir grandes cantidades de metanol, sino que empieza a producir ácido acético en ciertos niveles. Y la mezcla de ácido acético y metanol produce unos aldeídos también altamente tóxicos. Eso es lo que se llama acetoaldeídos, que son también altamente tóxicos. Vamos a ver una nota para que el profesor la vea, que se llama ¿Cuántos cleren? Para que usted vea las imágenes de qué es lo que están haciendo. Vamos a ver la historia. El director de gestión de riesgos y atención a desastres del Ministerio de Salud Pública, cuya institución ha reportado solo 12 víctimas, dijo que hasta el momento 41 personas han sido afectadas por ingerir cleren en la parte sur del país. Entre los fallecidos oficialmente tenemos 12, son los datos que manejamos, que inclusive epidemiología anoche a las 8 de la noche fueron los últimos datos que nos compartió. Sin embargo, el alcalde de Pedro Santana, Hipólito Valenzuela, informó de la muerte de 15 personas de cuyos decesos tiene constancia. Se trata de Julia Contreras, quien falleció en Bánica, Adrián Rosario también en Bánica, Andrés Rosario en Bánica, Porfirio Javier Santos murió en el hospital de San Juan, Hipólito Contreras Merán falleció en la clínica Cruz Jiminyán, Eugenio Jiménez falleció en el hospital de San Juan, Precioso Rodríguez falleció en el hospital de Restauración, Buenaventura Contreras en el hospital de Loma de Cabreras, Quilvio Pérez Contreras falleció en el hospital Cabral Ibaez, Ambrosio Cuello Aquino falleció en el hospital Cabral Ibaez, Belquis Contreras Peña falleció en el hospital de San Juan, Salvador Contreras falleció en Pedro Santana, Cándida Contreras en Navarrete, Merejildo Contreras en el hospital Cabral Ibaez, Santos Contreras falleció en Dajabón. Se anunció que se busca un haitiano identificado solo como Geraldo, quien había sido el distribuidor de la bebida. Claudia Rodríguez, CDN. Yo quiero que me pongan por separado las imágenes de los tanques para que el profesor vea, porque una de las cosas que me llama la atención es que si bien el clerén, pitrinche, triculí, cañaña, tapa suelta, se produce normalmente de la destilación de caña, ahí no se ve eso. Yo he visto triculí con maíz, pero ahí no se ve ni caña ni maíz. Ni maíz. Mire, ahí no se ve ni caña ni maíz por ninguna parte, mire. Bueno, o sea, usted puede tener alcohol también de otra fuente, de productos amiláceos, o sea, productos que tienen almidones. Por ejemplo, la yuca, la papa, se muelen, se hace una dilución en agua, se le agrega levadura, esos almidones sufren un proceso que se llama sacarificación. Y se convierten en azúcar. La conversión de almidón a azúcar. Entonces, se fermenta con levadura esos azúcares y se produce alcohol. Pero son alcoholes aún más peligrosos, por un factor. O sea, ya no es la fermentación de azúcar sacarosa, como lo tiene la caña de azúcar, sino de azúcares de carácter amiláceo. O sea, otro tipo de azúcares, fundamentalmente maltosa. Entonces, esa maltosa tiende regularmente a generar más metanol y tiende generalmente a producir más fulfural y tiende generalmente a producir más aldeídos. O sea, que es todavía más peligrosa. Fíjese usted un detalle. A pesar de que, por ejemplo, una cerveza tiene relativamente bajo contenido de alcohol, alrededor de un 5%. 6 grados, 5, 4. Exacto. Sin embargo, si usted compara la cantidad de cerveza que usted consume con una cerveza destilada, la diferencia es sustancial en cuanto al contenido de alcohol. Sin embargo, la cerveza tiene un efecto más rápido y más efectivo en cuanto a los efectos que sufre el organismo. Porque el origen de ese alcohol no es de la sacarosa, sino es de la malta o maltosa. O sea, que se asimila más rápidamente por el organismo. El grado alcohólico de una cerveza normalmente va de 2 a 6 o 7 grados. En el caso del ron llega creo que hasta 38 grados. 37.5 es la norma dominicana. Entonces, ¿cuál es el máximo de tolerancia al alcohol en una bebida estandarizado a nivel mundial? Mire, una bebida alcohólica no debe contener más allá de 10 miligramos de metanol en 100 mililitros de alcohol en volumen. Por ejemplo, actualmente en la República Dominicana la norma de ron establece 10 miligramos de metanol en el ron. En 100 mililitros del aguardiente con que se elabora el ron. Eso está adaptado a los requerimientos también establecidos en la Unión Europea. Porque el país, fundamentalmente, sus exportaciones de ron las realiza a la Unión Europea. Entonces, esos requerimientos están en la Unión Europea. Sería bueno, ingeniero, porque yo insisto que creo que la gente mezcla una cosa con la otra. Que usted le estableciera una diferencia, porque acaba de decirlo, entre lo que son los aguardientes y entre lo que es un ron. El aguardiente es la destilación de los jugos, mieles o melaza de la caña de azúcar. En el caso nuestro, es el alcohol sin proceso de añejamiento. Para que un aguardiente se le denomine ron en República Dominicana, es necesario que pase un año en barrica de roble blanco. En ese proceso de un año en barrica de roble blanco, ese aguardiente adquiere características de olor y sabor, que son los que le dan las características esenciales al ron. Pero adicionalmente, pierde en ese proceso, se merma, se reduce sustancialmente el contenido de metanol por evaporación dentro de la misma barrica, se reduce el ácido acético, y se incrementan los ésteres y aldeídos deseables para el ron. ¿Qué es lo que le da el buquete, las características adicionales al ron? O sea, si usted ve, si usted compara en una mesa de catación, un ron con un aguardiente sin añejamiento, notará que el aguardiente es muy acre, muy ácido. Tiene un olor hasta cierto punto parecido al alcohol de madera, y es porque retiene aún altos contenidos o contenidos de metanol no deseables. El ron, ya se le han eliminado esos contenidos, es menos acre, más suave. Otra característica. Para obtener alcoholes, algo ardiente, para elaborar el ron de alta calidad, es preciso que el proceso de destilación se logre un nivel o un grado de destilación de contenido de alcohol etílico, de por lo menos un 95%. O sea, que ese destilado tenga un 95% de alcohol etílico. A ese nivel de destilación, se reduce sustancialmente el fulfural, el metanol y los alcoholes pesados. ¿Eso se logra con la temperatura? Sí, con la temperatura. Incluso, por ejemplo, las grandes destilerías en República Dominicana tienen dos y hasta tres destilaciones. En una primera destilación, se obtiene una pureza de alcohol etílico de un 70-75%. En una segunda destilación, lo que se llama rectificación alcohólica, es que se llega hasta 95 grados de pureza del alcohol etílico. Y en algunos casos, lotes, partidas, se pasan por un tercer destilador, que se llama desmetilizador. O sea, que reduce sustancialmente más el contenido de metanol. Eso especialmente se usa en ese tipo de alcoholes desmetilizados, cuando se van a utilizar para la elaboración, ya no solamente del ron, sino de otros tipos de bebidas alcoholes, como licores, cócteles, en fin, para lograr disminuir sustancialmente esos contenidos de metanol y de otros alcoholes pesados. Y aquí en el diálogo, usted, aunque lo invitamos para hablar de alcoholes, por la preocupación que tenemos, usted ha citado la generación o la producción de ácido acético. Y me llama la atención, y quiero preguntarle eso porque yo soy ama de casa. Y cocino, ¿no? Y una de las cosas que a mí me choca es la profusión de vinagres, de marcas de vinagre en la República Dominicana, cuando aquí como que no hay plantas procesadoras de vinagre. Y algunas lo dicen en el envase que tienen un contenido de ácido acético. ¿Cuál es, hasta dónde es saludable ese consumo de ácido acético? Porque aquí hay gente que yo veo que compra vinagre que sirve para limpiar piso y cocina. ¿Cómo se maneja eso? O sea, el vinagre para uso doméstico debe tener... ¿De cocina? De cocina. Debe tener un contenido de 5% de ácido acético. ¿5%? 5%. Esa es la norma. Ahora bien, volvemos al principio. También está la fuente de elaboración de ese vinagre. Ajá. No es lo mismo obtener un vinagre de uva, de la uva que se utiliza para el vino, que se hace un proceso de acidificación, y se obtiene vinagre de vino, que un vinagre obtenido de la fermentación de guineo maduro. No, yo como cocino, como cocino, yo tengo vinagre de vino, vinagre de módena, vinagre de manzana, pero a mí me gusta cocinar y yo sé la diferencia. Lo que estoy diciendo es que aquí en República Dominicana no hay marcas de vinagre que dicen de manzana y aquí no hay manzana. Y aquí no hay manzana, exactamente. Pero se obtiene también el vinagre de manzana, que es un vinagre de muy buenas características culinarias. Pero como le digo, la generalidad del vinagre que se consume en República Dominicana no es de esa fuente de elaboración. Se utiliza básicamente guineo y otros componentes para obtener ese ácido acético. Y ese ácido acético obtenido de... ¿Es fermentación de banana? Sí, fermentación acética. ¿Fermentación acética es saludable? Razonablemente sí. Pero naturalmente usted notará, como ama de casa, le felicito, que el olor y el sabor son muy diferenciados de uno y otros vinagres. Usted compra un vinagre corriente en un supermercado y lo compara con un vinagre de manzana o de uva y el olor y sabor son muy diferentes unos del otro. Acidifican ambos, pero no son similares en cuanto a características culinarias. Una última pregunta. En los colores. La gente tiende a asociar los colores de algunos productos a estándares de calidad. Sin embargo, estamos hablando de que en el Clerén que intoxicó mucha gente, el informe oficial dice que se utilizaron raíces de árboles como componente para modificar sabor y color. En el caso del ron, yo no sé cómo se le da al ron un determinado color, en el caso de los vinagres tampoco. ¿Y cuánto esa búsqueda del color pueden afectar el uso saludable de esos productos? Por ejemplo, en el ron, para darle la coloración, la tonalidad y uniformidad en la coloración a determinados tipos de ron, lo que se usa es caramelo. ¿Agua de azúcar? No, caramelo. Se hace un caramelo de azúcar y con eso se le da las características de color deseable a cada tipo de ron. Ese es básicamente... No, pero eso es... Eso es... Se usa también en el whisky, se usa también en el coñac y en otras bebidas alcohólicas. Regularmente en el ron que se... que se añeja, se envejece, se madura en barricas de roble blanco, la coloración es ligeramente ámbar. Entonces, no hay uniformidad en esa coloración, entonces los fabricantes de ron lo que utilizan es el caramelo para uniformizar el color de las diferentes barricas de ron. Pero también se usa en ocasiones de una segunda... segundo añejamiento en barricas de roble, pero no blanco, del roble que llaman limosín, que es un roble oscuro y le da una tonalidad diferenciada a esas bebidas alcohólicas. Y, de todas maneras, el uso de caramelo. También en el vinagre se usa el caramelo para dar esa coloración. Pero decía el ministro de las Fuerzas Armadas que habían descubierto la presencia de raíces que se usaban para colorear y la preocupación mía es si lo que se usa para colorear... Por ejemplo, yo soy del campo. Yo sé que el Campeche tiñe de rojo y el Guayacán de amarillo. ¿Para lo de Brasil? También. Entonces, yo sé que el Campeche tiñe de rojo y el Guayacán de amarillo, pero eso que se utilizaba cuando uno era niño para teñir ropa, uno no sabe si se puede usar como colorante en términos de la ingesta de alimentos. Bueno, en tanto que materia vegetal hasta cierto punto, entre comillas, es saludable. Ok. Porque incluso tiene el factor esos aditivos vegetales que se le incorporan a ese tipo de bebida reducen ciertos componentes tóxicos en la bebida alcohólica. Sin embargo, ciertas interacciones de esos componentes vegetales pueden ser dañinas al organismo, especialmente en el sistema hepático del organismo, porque pueden hacer ciertos niveles de daño. Aunque dije que esta es la última pregunta, ya esta sí es verdad que lo han entendido. El procesamiento en esos tanques. Me decía ayer alguien que, profesional de la química, que esos tanques normalmente llegan al país como para traer algún producto tóxico. Algún químico. Algún químico con algún nivel de toxicidad. Que esa mezcla realizada en esos tanques ya de por sí puede ser... Puede ser un ingrediente adicional de intoxicación. Eso es muy frecuente aquí. Muy, muy, altamente frecuente. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero químico Publio Camilo López. No ha orientado, a los muchachos les ha interesado la entrevista. Cuando a ellos les interesa, yo sé que a ustedes también. Gracias.